Cuatro subprocesos fueron planteados para el trabajo que se realizó el año 2017 por parte de la Dirección de Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Río Bamba, atendiendo además una de sus competencias enfatizado en la vida animal, como es el albergue canino. En el subproceso de gestión ambiental se culminaron con todas las charlas de capacitación tanto a comerciantes formales en plazas y mercados como a aquellas personas que expenden alimentos fuera de instituciones educativas. En el segundo subproceso, que es el laboratorio bromatológico, se ha cumplido con un cronograma de actividades que está destinado a poder verificar la calidad de agua que se consume en nuestro cantón. En el tercer subproceso está relacionado a los residuos sólidos, se ha mejorado el sistema de recolección de basura. Y en el otro subproceso, que tiene referencia al mantenimiento de áreas verdes, bueno, ahí se ha cumplido con un cronograma preestablecido y que en este 2018 se ha fortalecido ese subproceso. Dentro de las competencias que tiene el municipio, una de ellas se inauguró ya en el mes de abril del 2017, el Centro de Rescate Integral Animal de nuestra ciudad. Un tema de importancia ciudadana es uno de los subprocesos mencionados anteriormente, referente a residuos sólidos, recordando que Río Bamba cuenta con dos sistemas, el de carga posterior tradicional y el sistema de contenerización. En el caso de la zona urbana de Río Bamba, el 80% de Río Bamba se encuentra contenerizada. Esto significa la ubicación de alrededor de 1.100 contenedores que dan el servicio a la colectividad. De los 1.100 contenedores en la zona urbana de Río Bamba, 50 han sufrido avería por distintos casos, ya sean estos por choques de vehículos, por maltrato o mal uso de los ciudadanos, siendo enviados de manera oportuna a mantenimiento de los mismos. Tenemos también un presupuesto que estará destinado al mantenimiento de estos contenedores y claro, con eso seguir rotando este sistema. Río Bamba genera alrededor de 150 toneladas de basura diariamente, por tal motivo conversamos con el director de higiene, acerca del proceso de contenerización en plazas y mercados, que son necesarios en los días de feria, para evitar cualquier tipo de inconvenientes en puntos específicos de comercialización masiva, para lo cual manifestó. Aproximadamente el día sábado se generan entre 22 a 25 toneladas en los diferentes mercados de nuestra ciudad. Solo el mercado mayorista en un día sábado puede generar 10 toneladas de basura. En este caso puntual del mercado, La Esperanza y la Oriental, donde se tuvo este inconveniente, cada uno de estos mercados genera alrededor de 1.5 a 2 toneladas ese día sábado. Se recomienda a la ciudadanía en general hacer buen uso de los contenedores ubicados en los diferentes puntos estratégicos. De esta manera estaremos colaborando con el orden, limpieza y la buena imagen de Río Bamba. Recordando que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Omar Tenelanda López, TBS Noticias.